Bueno, pues del heavy rock nos movemos hasta la obra de Lorca. El Teatro Reina Victoria estrena mundialmente Bodas de Sangre, el musical. Será el 15 de octubre y con música original del compositor Miguel Tubía. La famosa obra lorquiana llevada al teatro musical con una composición desde los clásicos de Broadway hasta el folclore con flecos de canción española, flamenco y jazz. Así nos vamos. Hasta mañana. Feliz tarde. ¡Gracias!